El tema es que necesitamos que todos los presidentes de las juntas de acción comunales y los ediles empiecen y se integren con la secretaría para hacer reforestación a todas las microcuencas que existen en el municipio de Dos Quebradas. Entonces queremos el apoyo de la comunidad para que ellos se integren a hacer una reforestación. Ya hemos hecho varias reforestaciones dentro del municipio y necesitamos que todos se integren. Una de las metas que tiene la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental es sembrar 120.000 árboles durante el cuatrenio. Por tal motivo se invita a los líderes de la ciudad para que hagan las solicitudes de árboles nativos para reforestación y ornamentales como guayacanes y gualandais y así ayudar a la conservación y protección del medio ambiente. Muy bueno, muy interesante porque ahí estamos mirando a ver si nos arreglan, queda bien adornado todo lo de las quebradas y todo.